Este poste de luz ubicado en la carrera 13 en el sector del mercado tiene preocupados a los vendedores ambulantes que trabajan en esta zona. El mal estado en el que se encuentra puede caerse y provocar una desgracia. Que vengan y miren porque ya tiene más de un mes de estar así dañado y ninguno se ha manifestado. Aquí ha venido a la gente para tomarle la foto, los miran, se los llevan y no aparece nadie. Y nosotros estamos en un peligro aquí porque pronto se puede caer y todos acá estamos trabajando en él. Los trabajadores que a diario se encuentran en este lugar y los transeúntes le piden a los encargados mejorar la situación y que se apersonen del caso. Por favor a los centrales eléctricas que así como llegan todos los recibos para uno estar pagando recibos también que tengan cartas en el asunto y vengan a mirar el poste. No llega nadie y llaman y llaman y no presenta porque imagínense tiene un mes, más de un mes de estar el poste así. Se espera que la situación se resuelva para evitar que este poste en mal estado provoque un accidente en cualquier momento.